Muchas gracias. La verdad que, como al compañero de Brasil, nos embarga la emoción de poder estar acá. Cuando recibí la invitación de EVE, en nombre de todas las madres, sentí ese orgullo, esa emoción de poder compartir un rato. Y creo que, de lo que se trata, quise, además, venir no solamente a acompañarlas, a estar con ustedes, a compartir algunas reflexiones, sino que me parece que, de cara a lo que se viene este año, cargado de desafíos, de luchas, de la necesidad de obtener una victoria, venir acá a reafirmar y a confirmar un compromiso. El compromiso de llevar adelante los ideales de los desaparecidos. Esa va a ser... Ese es nuestro proyecto político y hoy, venir acá, antes de arrancar una campaña electoral, a estar con ustedes, a ratificarles eso, el compromiso de todos nuestros compañeros y compañeras, de trabajar, trabajar y trabajar para llegar a una victoria en octubre, pero no una victoria vacía, sino una victoria que ponga por delante, que vuelva a poner en la Argentina los ideales de los desaparecidos que van a entrar otra vez a la Casa Rosada y no se van a quedar en la puerta como ocurrió el 25 de mayo del 2003. Esos ideales los vamos a seguir levantando en todos los momentos, en los momentos difíciles, pero esperemos que este año podamos levantarlos desde la victoria. Tenemos un desafío enorme y recién lo decía el locutor repitiendo palabras de Ebe. Hay una esperanza enorme en el pueblo argentino desde hace un tiempo cuando soñamos con que llegue este 2019 porque sabíamos que había 2019, que había esperanza, que había posibilidad de ganar en este 2019. Y si había esperanzas hace un año atrás, creo que después del 18 de mayo cuando escuchamos la decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner de ofrecer la mejor fórmula presidencial para llevar adelante este desafío que es derrotar de una vez por todas y lograr que sea el periodo más corto del neoliberalismo en la Argentina. No está totalmente ganado ni asegurado, todo lo contrario. La esperanza está más cerca. Creo que con esta fórmula tenemos más posibilidades pero no alcanza con Alberto y con Cristina. Tenemos que comprometernos y a eso venimos hoy a trabajar todos los días para conseguir los votos necesarios para que vuelva a estar la política de derechos humanos, el trabajo, la educación, la industria nacional, el desendeudamiento, la soberanía política, la independencia económica y los argentinos y las argentinas que trabajan en las prioridades de un gobierno que se termine de una vez por todas este gobierno neoliberal y volvamos a poner en la Casa Rosada un argentino y una argentina que nos represente de verdad. Muchas gracias. La verdad, el compromiso con todas ustedes y con todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias.